¡Súper, personitas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a empezar a trabajar. Es nuestro primer día y somos unos cocineros. A ver qué tal se nos da. ¡Ay, madre mía! Lo que va a pasar ahora no quiero ni pensarlo. Pero bueno, vamos a empezar ya. Es el día uno. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que hagamos esta ensalada? De momento parece fácil. Necesitamos lechuga. Aquí no veo lechuga. Solo nos dicen que cojamos este plátano. ¿Lo tenemos? A ver, yo no entiendo mucho de esto, pero estos plátanos no se parecen nada al dibujito este que hay ahí arriba. Que no me hagan una inocentada en el primer día del trabajo. Vamos a cortar los plátanos. Ya los tenemos cortaditos. Los ponemos aquí. El hombre está mirando cómo cocino. ¡Ay, madre! Esto es mucha presión. Nos está diciendo que le pongamos esto de... ¿Qué son estas bolas? No lo sé, pero nos han dicho que pongamos esto y nosotros vamos a hacer lo que nos digan, que es nuestro primer día. ¡Listo! A ver si le gusta. Vamos a ver la cara que pone. ¡Toma ya! Lo hemos hecho muy bien. Estamos contentos y alegres de nuestro trabajo. Aquí nos ponen como un mapa de lo que tenemos que hacer. No sé, vamos a continuar. Aquí tenemos... Ah, ¿quién es esto? Nueves ingredientes. ¿Qué ingrediente cogemos? Vamos a por el del medio. A ver qué nos dan. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué debe ser esto? Lechuguita. Muy bien. ¡Ah, nos los han dado todos! ¡Cero si vemos anuncios! De momento vamos a continuar. Primer día. Segundo cliente. Esta mujer también quiere una ensalada. Vale, pues una ensaladita. De momento no lo están poniendo fácil. ¡Leshugas! Chicos, tenemos lechuguita. Vamos a ponerle la lechuga. ¡Oh! Se nos ha escapado una naranja. No quiero poner ni una naranja. Vaya, y no nos dejan volverla a poner a su sitio. Yo quiero una lechuga, pero no puedo cogerla, chicos. Solo me deja las naranjas, ¿no? Ahora me ha dejado una naranja y ya está. Si esta mujer quiere esta ensalada y le doy yo una naranja, me van a despedir del trabajo. ¡Ah! Ya hemos podido coger una lechuga. Bien listo. A ver qué podemos hacer con una lechuga y una naranja. Vamos a arrastrar. Vamos a cortar bien la lechuga. Muy bien. Y ahora cortamos bien la naranja. Bien cortadita. Vamos a ver qué ensalada va a salir para esta mujer. Y si le gusta, que es lo más importante. Podemos elegir esto y ver un anuncio. De momento le vamos a dar listo. A ver si así le gusta. A ver, a ver, a ver. ¿Te gusta, chica? ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Muy bien! ¡Mira el nuevo! ¿Nos van a dar una batidora? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Entrega! ¡Caja sorpresa! Vamos a ver qué hay dentro. ¡Sí! La licuadora, batidora o lo que sea. ¡Obtener! ¡Entrega de premio! ¿Qué premio me da, chiquillo? A lo mejor me da los tres. A ver este de aquí, de la esquina. ¡Money, money! Tercera clienta quiere un batido. Vale, a ver cómo le hacemos el batido a esta mujer. ¡Especial! Estas son ostras, o parecen. Y tendríamos que pagar 50 billetitos que los tenemos. Vale, los pagamos. Ya tenemos aquí dos ostras. ¡Qué cosa más rara! ¡El batido no se hace con ostras! ¡No entiéndola! Vamos a ponerle naranja. Esto parece naranja. No nos deja la naranja, fresa. Este juego es un poco raro porque yo le hago lo que me da la gana. Y el cliente está contento. No se queja. Hasta que encontremos uno que realmente se queje. ¡Ah, chicos! Es que le tengo que dar dos veces a las frutas. Ahora lo he entendido. Ahora lo he entendido. Yo quería arrastrarlas, pero no. Mirad cuántas frutas le puedo poner. Vamos a ponerle muchas frutas. ¡Muchas! Ya no me deja más. Vamos a cortar. Vamos a cortar esta especie de ostra. Debe ser una ostra o no lo sé. Si lo sabéis, decídmelo en comentarios. Y, chicos, dadle like a este vídeo que me estoy esforzando mucho en mi primer día. Muchos likes. Todos likes. Y suscribiros a mi canal. Todo bien cortadito. Porque luego lo vamos a poner en la licuadora que hemos comprado. Listo. Venga, todo aquí juntito. ¡Qué rico! Yo me lo bebería ahora mismo. ¡Este es un pinto! Mantén presionada la licuadora. ¡Muyado, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que no lo hemos hecho bien. Vamos a poner un adorno para que esté contenta. Vamos a ponerle este... A ver si le gusta, por favor. Dí que sí, que me van a despedir. Bueno, ha habido un punto que no le ha gustado mucho. Pero nosotros, excelente comida. ¡Está contenta! ¡Bien! Vamos a comprar. No podemos comprar a un ODAG. Porque no tenemos suficientes monemonios. ¡Continuamos! ¡Caja sorpresita! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira qué cuchillo! ¿Dónde estamos? ¡Sí, aún no hemos finalizado! ¡Hemos finalizado con éxito nuestro primer día! ¡Muy bien! ¡Vamos a obtener diamantes! ¡Muchos diamantes para nosotros! ¡Y mira, chicos! Nos dan opción de construir cositas. A lo mejor son restaurantes. No lo sé. Vamos a construir este de 50 diamantes. A ver qué es. ¡Ah, ah, chicos! Bueno, es un merendero. Y vamos a construir este que vale 120. Vamos a ver. ¿Es una máquina expendedora o eso parece? Vale, vale, vale. Y de momento ya no podemos construir este de 70. A ver qué nos dan. ¡Más mesitas! ¡Bien! Vendrán muchos clientes esta vez. Vamos a continuar día 2. ¡Un batido! Empezamos el día con un batido. Vale, no te preocupes, señor. Vamos a hacérselo bien. Este... ¡Oh! Si tenemos aquí podemos hacerle un batido detox con esto que parece una alcachofa. Vamos a comprarlo. Vale, ya tenemos una alcachofa. Vamos a ponerle naranjitas. Este batido es demasiado naranja. Pues con esto quizá tenemos suficiente. Pero como es detox, vamos a ponerle también ensaladita. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué rico, qué rico! Y una fresita. Con esto creo que tenemos suficiente. ¡Vamos a cortar con nuestro cuchillo nuevo! ¡Wow! Mirad cómo corta, chicos. Es una pasada. Está súper afilado. Vamos. Toda la comidita, la verdurita y la frutita. Ya lo tenemos listo. Listo. Muy bien. Y vamos a la batidora-licuadora. A ver si lo hacemos bien esta vez. Os acordáis que en la otra nos ha dicho que no lo hemos hecho muy bien. ¿Pero por qué? Nos dice fallado. No lo entiendo. Vamos. Bébetelo, que es lo importante. A este hombre le vamos a poner esta naranjita. Vale. Queda bastante bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? A ver, a ver. La licuadora no le gusta. Pero es que lo que hago mal no lo entiendo. Vamos a continuar. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Oh! Unos platos nuevos. Me gusta. ¿Dónde estamos ahora? Estamos camino a una paella. Muy bien. Y tenemos nueva cocina súper bonita. La vamos a obtener. ¡Sí! Segundo cliente del día 2. Y también quiero un batido. Podemos ir al mercado, chicos. Vamos al mercado a ver qué podemos comprar. Ah, aquí tenemos la vajilla. Aquí nos dicen lo que tenemos de momento. Genial. Vamos a por el batido de este hombre. ¿Qué quieres tú? ¡Aguacate! Me encanta el aguacate, chicos. Vamos a pagar aguacates y los vamos a poner todos porque me encanta el aguacate. Aunque, aunque, los perros no podemos comer aguacate, chicos. Es una lástima, es una lástima. Pero la vida es así, chicos. A veces hay productos que tenemos prohibidos que nos encantan. Pero por lo que sea, no los podemos comer. Por alergias, por lo que sea. ¡Le hemos puesto de todos! ¡Sí! Me he visto el anuncio. Dame un like porque me he visto un anuncio para obtener este cuchillito. Oh, dice que es listo. Vale, pues listo. No quiere que cortemos todo. Vale. Vamos a poner esto. A ver cómo lo hacemos, chicos. Vamos a licuar solo un poquito. Mantén presionado para licuar. ¡Ups! Un poquito. Un poquito. A ver si lo hacemos bien ahora, chicos. Vale, que me paso. Vale. ¡No! Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Oh, he dejado un aguacate ahí entero. Vamos a ponerle la palmerita a este señor. A ver si te gusta. Seguro que me dice que es muy mal. Oh, y el corte también. Pero si me ha dicho que estaba listo, no entiendo nada. Oh, tenemos paella, chicos. ¡Entrega! Aquí, aquí, aquí. Sí, qué bonita. Gracias. Entrega premio. Vamos a elegir este, el primero de aquí. A ver qué es. Moni, moni. Gracias por Moni, moni. Vale, vale. Vamos a continuar. El estofado este nos ha complicado un poco más la comida que tenemos que hacer. Pero no os preocupéis. Pero bueno, un estofado tenemos que ponerle fruta también. Esto no puede ser. Vamos a ponerle... Vamos a comprar estas ostras también para el estofado. Vamos a ponérselas todas. A lo mejor son patatas, pero no. Tienen que ser ostras. Y carne. Carnecita. Y ya está. Que el estofado no lleva verdura ni nada de esto. O quizá una lechuga, va. Una lechuga sí que se la pondremos. Pero ya está. Ahora pienso cortarlo mucho para que no me digan que lo he hecho mal. Que antes me han dicho que lo he hecho mal. Y no voy a hacer caso a esto que dice listo. Vamos, vamos. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, 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 chiqui. La ostra patata. Porque parece una patata. Vamos, chiqui, 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 chiqui. Ay, ya está. Ahora sí. Grandioso. Bien, bien, bien. A la paella, chicos. Vamos a cocinar en la paella. Y mantén presionado para freír. Vamos a mantener presionado. Ay, ay, ay. Que no nos pasemos. Que no se nos queme. Aquí es la óptima. La verde. Mirad, mirad. ¡Qué dominio! Al plato. Ya podemos servirlo. Vamos a complementarlo un poquito con estas especies que parecen como setas. Sí, un poquito por aquí. Ah, no. Son como unas plantitas. Vale, vale. Ya está. No nos pasemos. No nos pasemos. Ya no quiero más. Y un poquito de esto que se parecen frutos secos. Espero que no sea alérgico este hombre a los frutos secos. Un poquito de salsita. Así. Ya está. ¿Y esto qué es? Esto no lo le damos porque tengo que ver un anuncio. ¡Listo! A ver, ¿qué cara pone? Le podríamos saber. A ver, da una cuchara al hombre. Se la ha comido así de golpe. Pero le ha gustado mucho. ¡Bien! Cocina es mejor que nadie. Nos ha dicho, chicos. Gracias. Nuevo regalito. ¡Wow! Esto parece una espada. Al lugar de un cuchillo. Evento. Vamos a un evento, chicos. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Hemos finalizado el día 2! Y nos dan 210 diamantes. Vamos a multiplicarlos por 3. ¡Bien! ¡Oh! ¿Habéis visto? Hoy había un payaso que estaba esperando que le hiciésemos la comida. Pero de momento vamos a mejorar y a construir cositas con el money money que tenemos. Vamos a ver. Tenemos 210 diamantes. Y construiremos aquí algo. A ver, que nos dan un radio cassette. Vale, vale, vale. Y aquí, ¿qué más? Con 110 ya no podemos construir nada más. Vamos a continuar. Tenemos un payasete. A ver, ¿qué comen? Ah, es un payasete de Halloween, chicos. Vale, vamos, vamos. ¡Oh, chicos! Este hombre, ¿qué quiere? ¿Quiere? No le gustan las setas. ¡Ay! ¡Ay! Y si le ponemos setas, ¿qué pasará? Vamos a hacerle la broma. Y le vamos a hacer un estofado de setas. A lo mejor es alérgico. Pobre payaso. Ay, que lo vamos a guiar. Vamos a ponerle, aparte de las setas, una mano de estas. Dos manos le he puesto. ¡Nos la estamos jugando, superpersonitas! A lo mejor, pobre payasete, a ver qué le vamos a hacer. Bueno, pobre, parece un payaso si es de Halloween. A lo mejor es un payaso diabólico. A la sartén y a cocinarlo. Vamos a cocinarlo. Vamos a darle pim, 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 pim. Vamos, vamos a cocinarlo bien. ¡Ay, que se nos quema! ¡Se nos ha quemado la comida, lo que faltaba! ¡Esto es un desastre! ¡Nos van a despedir el tercer día! Aquí le vamos a poner un poco de veneno y ya... Ah, de calaveras. ¡Ay, qué bonito este plato! Un calaveras. Vamos a ponerle un poco de ojos. Y cómo no, vamos a ponerle setas a este hombre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué puede pasar aquí? ¡Dale like, superpersonitas! ¡Dale like! ¡Que lo vamos a ver ahora mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cara va a poner! Vamos a ver. ¡Está enfadado! Pero dice que no le gusta. ¡No le gusta! ¡Lo siento, payasete! ¡Superpersonitas! Y lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Oye, que tampoco somos tan malos en nuestros primeros días. ¡Dale mucho like! ¡Suscribiros al canal! ¡Y besitos y lometasos! ¡Suscribiros! ¡Suscribiros al canal! ¡Suscribiros al canal! ¡Suscribiros al canal!